Hola, buenos días, este, hoy es sábado 19 de enero, este, a las 9 de la mañana, no hubo las 8 de la mañana, por más tarde, no recuerdo muy bien la hora, por, por que estoy nervioso, este, dejó el gobierno, sin ningún, sin ningún motivo, a la mañana, la razón por la que no queremos que se meta el gobierno, es porque el gobierno, cada vez que se mete, se mete con gente que no, no tiene que meterse, que no es, no es gobierno, si fuera gobierno, nosotros lo dejamos entrar, tenemos respeto por el uniforme, pero ellos no tienen respeto por las personas, entonces, por eso, por ese motivo, nosotros no dejamos entrar el gobierno, porque días anteriores, o meses anteriores, años anteriores, se metió esa gente, y que fue lo que hicieron, desocuparon las casas, se llevaron de calzón para arriba, cosa que a nosotros no nos conviene, y por ese motivo no queremos dejar entrar el gobierno, estamos cuidando las entradas para que no se meta el gobierno, que es lo que está haciendo el gobierno, en vez de apoyarnos, en vez de decir, ¿sabes qué?, nos vamos a apoyar, porque, pues es un pueblo que está abandonado, ¿qué es lo que hacen?, venir otra vez con esa gente, y volvernos a atacar, ya no queremos lacras aquí en el rancho, no queremos ese tipo de gente, y si el gobierno no más viene a chingarnos, que es el único que se meten, mejor no queremos el gobierno, no queremos el gobierno, yo soy la madre del hijo que me lo detuvieron, sin tener culpa de nada, ¿por qué lo agarraron?, yo soy una madre que se compadezcan de mí, le digo yo, ¿qué hace?, esta gente, como dicen, dijo, no nomás vienen a chingar, nomás vienen a hacer daño, que si vienen con la gente, ¿qué?, pues con ellos, pero nosotros, ¿qué culpa tenemos?, no es justo que hagan eso, ¿quién se llevó a su hijo, señora?, pues no sabemos, dicen que lo agarraron para saber que aquí estaba, pero ¿quién dice que se lo llevó?, a ellos los agarró el gobierno, los agarró el gobierno, cuando iban pasando de ellos, ya venían de regreso ellos para acá, el gobierno se detiene a agarrarlos, a detenerlos, y hasta ahorita no sabemos nada que esté pasando con las personas que agarraron, porque agarraron bastante gente, y nomás se detuvieran a agarrarlos, agarraron bastante gente, y nomás se detuvieran a agarrarlos y detenerlos, pero las razones que les están tirando con armas de fuego, y aquí en la clínica, o aquí en muchas partes, tenemos gente herida, gente civil, que no tenemos nada que ver con el pleito que ellos traen allá, gente que ellos tienen su problema, si ellos tienen un problema, aquella gente con esta gente de acá, que ellos se pierden, pero la gente que la dejen en paz, nosotros simplemente no queremos al gobierno, es lo que no queremos, gobierno, y ya no queremos nada más, porque detrás del gobierno viene esa gente, incluso el mismo gobierno ha estado agarrando cosas que no debía agarrar, por eso no queremos el gobierno aquí.